Hey muy buenas cuantas, chavales aquí está Porirori comentándoos un gameplay más del Call of Duty Ghost Antes de que queráis hacer cualquier locura, decir cualquier cosa y pensar lo que sea Esto es una partida de 103 bajas en privada con suscriptores O sea no os vayáis porque dejadme que os cuente No penséis que esto es una chorrada de Porir lo único que quería será sacarte más de 100 bajas en privada Y hacer como que no sé qué, pagar visitas, no, no O sea yo quería, como lo he hecho desde un principio y lo dije además en mis vídeos Que subiría partidas con suscriptores Ya sea de jugando francotirados, ya sea jugando online, tanto en pública como en privada Ya sea pasando unas risas, etc Pues esta fue una de las partidas que jugué con los suscriptores Y me ha gustado que por eso la voy a subir Lógicamente como dije, si conseguís las 103 bajas pues mira más contento todavía Y mejor para vosotros la verdad Porque la verdad es que no siempre se disfruta de partidas tan buenas Y la verdad es que aunque sea privada realmente yo estaba jugando contra gente Que en ningún momento se dejó, o sea podéis consultar las personas que hay en la partida Y decirles si realmente yo me, o yo les dije dejaros que os mate Si vais por Irori no disparéis porque una mierda Porque o sea así de claro Os lo digo de verdad que no, nadie se ha dejado Y hay testigos y todo el mundo lo sabe Que esto no es una partida en serio Yo le dije la asignación automática Y me puso en un equipo en el que sea y tocó lo que tocó Y yo muy contento que he salido de esta partida Que encima me dio una cosa, me dio rabia Porque me hice 30, 31 o 32 bajas seguidas sin morir Pero no todo era solo con arma Sino con Vulture o con mi perrito o con mi torretita Entonces me tocó un poco la nariz porque me quedé a una, dos o tres de quemo O sea una chorrada O sea si lo contáis, ahora mismo no sé si es esta racha de aquí o es la que viene más adelante No sé, no sé exactamente a cuánto me he quedado de la KM Porque tampoco me ha apetecido mucho contarlo Os comento el gameplay, pero me he quedado poquísimo O sea si alguien de vosotros hace el favor de comentarlo en la parte de abajo Y decirlo a cuánto me he quedado de la KM Pues me haría un favor porque la verdad es que es bastante Me apetece saber bastante a cuánto me he quedado Como me quede a uno, os juro que voy a cortarme la cabeza Y me voy a tirar por un barranco porque es que es vergonzoso Bueno, vergonzoso no, pero bueno Ya que me estaba sacando un pedazo partidaza Pues yo dije, joder que pena que al final no me haya sacado la KM Pero bueno, no me equivoco, no estoy del todo seguro Si es en una de estas razas, si es en esta o en la anterior En la que me saco, creo que es en esta Porque ahora que estoy viendo el vídeo aquí cargándose Creo que aquí tengo como tres vídeos seguidos O sea, tres minutos seguidos sin recortar Entonces no sé si es seguro si es en esta Pero bueno, la verdad es que es una partida muy buena Como veis, bueno, tengo la BEPR Es que BEPR Supongo que se puede decir así Como tienes en privado todas las ventajas Todas las clases, todas las armas Todos los accesorios, todo Pues me la puse así bien bonita En su color de oro Con silenciador y con empuñadura Y la verdad es que es un pepino de arma Me va súper bien Entre este y la MTA yo creo que son los mejores subfusiles Y aparte, bueno, he estado jugando con rachas de asalto No con especialista Y tenía pues el perrito, la torretita y el vulture El perrito y la torreta pues para que me ayuden Como me gusta rushear un montonazo Que es lo que yo juego básicamente Pues así que me protejan si es posible Y como veis se me guardan hasta los perros Porque es que no los puedo ni tirar Pero bueno, fijaos aquí que reflejos como los tenía cazados Y ya veis que en ningún momento, o sea, me estoy dejando Si vais, si os fijáis En realidad me van todos a lo loco Y me intentan matar muchas veces Solo que yo, bueno, no lo consiguen Pero bueno, yo creo que es una partida que Es buena para disfrutar A los ojos, digamos, a la vista Porque como estoy todo el rato rusheando Yendo a muerte Es un poco para que veáis el estilo de juego que yo tengo Toda la cantidad de bajas que yo me Soy probablemente capaz de sacarme Aquí mi vulture, ¿ves? Por ejemplo, aquí mi vulture me protegió Y la verdad es que estoy contento de esto De una partida de más de 100 bajas Es verdad eso que has dicho De que, bueno, cuando consigues más de 100 bajas El marcador no te marca 100 y pico bajas Me he conseguido 103 bajas porque lo he contado Pero el marcador se queda en 99 O en toda la espalda ahí, sin columna vertebral El marcador se queda en 29 En 99 Y a partir de ahí ya, si consigues más bajas Pues no avanza No avanza, pero bueno Ya os digo, no es pública O sea, estoy jugando con suscriptores Pero los mismos suscriptores que tengo agregados ahí Podrían haber sido personas en el multijugador Que van a muerte Es más, incluso seguramente Más razón para que los suscriptores quieran ir a matarme, ¿no? Porque si me matan Ya que juegan conmigo Lo que estarán pensando todo el rato El equipo contrario Que no he tenido la posibilidad de hablar con ellos Y tampoco estaba jugando con micrófono Pues seguramente dirán Voy a intentar matar a Poriroria Si puedo decir que lo he matado, ¿no? Por ejemplo Entonces seguramente Más ganas aún les daría de ir a matarme Y la verdad es que estoy contento Pues eso, con la partida Como os he comentado Entonces me gustaría Si alguien de vosotros tiene una Una pequeña idea Acerca de una cosa que voy a decir Porque yo muchas veces quiero Grabar a los suscriptores, ¿no? O sea, la partida Con los suscriptores Que eso, el sonido de lo que hablan los suscriptores Se oye por la Play O sea, que lo graba la capturadora Pero al mismo tiempo Grabarme a mí mi voz Mientras mis suscriptores me oyes O sea, para que sea una especie de live Porque por ejemplo José Mikot lo hace Pero la verdad es que yo no lo sé Porque yo si tengo los cascos Enganchados a la Play No puedo engancharlos al ordenador para comentar A no ser que tenga dos cascos, claro Dos micrófonos, digamos Entonces no se me hace No se me ocurre la idea En que En que pueda hacerlo así Porque la verdad es que me gustaría Si la próxima vez que juegue con suscriptores Pues hacer esto Más de que hablar yo Que se oigan también a vosotros Y así pues quizás sea más entretenido Un poco diferente al resto Pero bueno Como os he comentado Es una partida muy, muy buena Que como veis Estoy matando todo el rato loco No me quería poner otras rachas Que me ocupasen a mí pues Tiempo que me molestasen Ni nada Aquí fijaos un lagazo asqueroso Hubo un tiempo Creo que no sé si me llegaron a matar Por un lagazo Pero hubo un rato Que me fue bastante mal la conexión Y Pues lo que os he dicho Bueno Fijaos estas cosas que tienen aquí Que han hecho los mapas multijugados Me gustan También me he dado cuenta Que puedes poner C4 en algunas puertas Y hacerlas explotar Lo cual lo hace un poco más dinámico Todo y más divertido Pero es una partida Que espero que hayáis disfrutado Que estéis disfrutando Porque la verdad es que O sea Los digo En ningún momento nadie se ha dejado Ni nada Y yo estoy contento La verdad es que este arma es un pepino O sea va súper súper bien Para distancias costadas Para largas no va nada bien Como todos los subfusiles Pero para distancias costadas Es muy buena Si la ponéis con empuñadura Eso tiene una precisión muy muy buena Y fijaos Si es que yo me venía al final Ya de haber querido ir tan a lo loco Al final pasa lo que pasa Que te acaban matando Para que veáis que nadie se deja ni nada Y creo que morí 103 Pero morí 22 veces O 20 O sea la verdad es que Fue una partida completamente en serio Y la verdad es que disfruté muchísimo Me lo pasé muy bien Jugando con todos vosotros Bueno con parte de vosotros Y ya sabéis que si me queréis agregar Bueno yo en un tiempo Voy probando a mandar la solicitud Y si no os puedo agregar Pues tenéis que entender Que es porque lo tengo lleno O porque simplemente No se puede en ese momento Pero tranquilos Que con el tiempo Seguramente jugaré con la mayor parte de vosotros Si no todos Y nada Espero que disfrutéis Estas replays Que son partidas buenas También traeré partidas buenas En el público Lógicamente ¿no? Como ya tengo algunas por ahí De 78 bajas De más de 70 bajas También por ahí Otra diferente Algunas KMB que tengo también Pero voy a intentar sacar más Lo que pasa es que Este juego es bastante complicado Sacarse buenas partidas O sacas Bueno Realmente puedes sacarte muchas bajas Pero lo que es Tener una buena Una buena proporción En cuanto a tener Más de un montonazo de bajas Y pocas muertes Es bastante complicado Y lógicamente esto O sea Normalmente en este juego Cuando matas mucho También normalmente Sueles morir mucho Pero es lo que hay Es lo que hay No se puede No se puede hacer otra cosa En un juego bastante complicado En cuanto al daño Que hacen las balas Quizás poco a poco Lo van a hacer Que las balas maten un poquito menos Quizás vendría bien La verdad Y bueno Yo aparte de mi conexión Como ya sabéis 7 megas asquerosos No me sirven para nunca Tener la mejor conexión Tengo por ejemplo Ahora un compañero Que se ha Tiene ahora casi 100 megas O sea Se ha contactado a 100 megas Le llegan 40 O 30 y muchos O 50 megas Y le llegan 40 por ahí Y le va O sea Le va Ha notado la diferencia increíble O sea Ha notado un cambio De conexión increíble Quizás no lo notéis Pero ese medio segundo Incluso a lo mejor Es menos de medio segundo Pero ese poquito Se nota un montón Porque eso puede significar Entre la diferencia En que uno te haga un dropshot O uno que te dé un salto Mientras tú estás apuntando Un poco más detrás de él A su culo O sea Es una locura Pero bueno Espero que disfrutéis el gameplay Si sois vosotros parte De estos Que jugasteis conmigo aquí Pues decir en los comentarios Que esto realmente verás Que no hay trampa Ni truco ni nada Todo el mundo lo sabe Perfectamente Que yo nunca hago Ninguna trampa Y miento en mis vídeos Así que bueno chavos Espero que hayáis disfrutado el gameplay Recordad vuestro like Y hagamos a más de 150 Sería una pasada Siempre lo agradezco mucho Como siempre Y muchas más gracias Por apoyarme Como siempre hacéis Un saludo chavos Y hasta luego Adiós